¿Vas a armar otro? Es el último del día, ya te lo prometo. Este lunes, el estreno. Gaby, en la universidad tú y Rafa tienen fama de fumones. ¡Maya! ¿Escuchaste eso, Gaby? ¡Somos famosos! La postura de algunos jóvenes ante las drogas y la negación de la familia crearán muchos problemas. Estoy preocupada por Gaby, por su hija. Gabriela, ¿qué tiene? Yo la veo perfecta. También ustedes se pasan y siento a tu mamá. Quien la famosa escritora no cree, hoy día tiene un cocktail y debe ser rodeada de mucha gente importante y hablando de su nuevo libro. Oye, ya sabes que no puedes decir nada de lo que hace mi papi, ¿no? Ay, al menos, ¿tú sabes lo que me diga Gregorio si se entera que estoy fumando cochinada? ¿Qué hace esto en tu zapatilla? ¡Esto es droga! ¡Es tuyo! Ceguera, la séptima historia de la tercera temporada de Conversando con la Luna. Con las actuaciones de Mónica Domínguez, Gustavo Cerrón, Steffi Jacobs, Connie Chaparro y un gran elenco. Parte de la realidad, parte de nuestra vida. Conversando con la Luna, tercera temporada, desde este lunes en doble horario, 5 de la tarde y media noche. En simultáneo por TV Perú y TV Perú HD. Parece que no tienes alguna manera de sacarte del camino, pero ahora que te veo sé que...